Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari, bienvenidos a otro nuevo vídeo, estamos en el Crusader Kings 2, jugando con el Imperio Bizantino, nuestro querido Constantinos XI, el santo, que declaró la guerra a Serbia en el anterior episodio por la región de Z, así que lo que vamos a hacer, vamos a seguir conquistando pues todo lo que pillamos por aquí, todo lo que podamos, uy, no, he equivocado la tecla, ahí, correcto. Así que nada, allá vamos, de hecho podríamos ir mandando a este de aquí a por lo que queda de Z, vale, bueno, solo han conquistado lo que es ZZ, creo, bueno, Podgorica, que se llama, vamos a ver si llegamos, yo creo que sí, en lo que tienen una batalla contra esta gente pues nos hacemos con este territorio y así ganamos puntuación. Muy bien, correcto. Vale, vamos a meter aquí generales buenos. Nos van a venir bien. Por cierto, también estamos en guerra contra Aragón por el tema de África y demás. Estaban exigiendo esta región de Kabilia, puede ser, no. Ah, solo la provincia de Anaba. Sí, vale, solo la provincia de Anaba. Y aquí me falta este. Muy bien, uy. Madre mía, que malos generales que tengo. Pésimos. Muy, muy malos, pero bueno, en fin. Vamos a tomar rápidamente Z. Ya no están en guerra con... Con Venecia, correcto. Tienen aquí estas pequeñas tropas que no sé si se atreverán a atacarme, lo dudo mucho, pero si lo hacen, mal van. Bueno. Se van hacia el norte. No sé qué planes tienen, pero tampoco pueden hacer mucho, la verdad. Lo está haciendo en África sin mí. O sea, no sé realmente por qué me han invitado a la guerra. O sea, efectivamente podría haber ganado solita. Pero bueno, me he metido por no perder prestigio, ya sabéis. Porque perdía tres mil y pico de prestigio, creo. Y no me apetecía perder tanto, ni de coña. Así que, vale. Era el ducado de Epiro. Muy bien. Vale, pues vamos a conseguir el virreinato del ducado de Epiro. Tenemos aquí unos nenes sobre Dirraquio y Epiro, ya que sus padres eran muy mayores, por eso les puse. Porque pensaba que iban a revertir al imperio, a la corona. Gana el rasgo ambicioso. Eso está bastante bien. Así que venga. Pero me ha salido rana la jugada, así que bueno. Ahora el ducado de Tesalónica. Muy bien. Pues a ti igual, pequeño. Conocer el ducado de Tesalónica. Así que venga. Vamos a pillar a un consejero, que va a ser el despota de Bulgaria. Puede ser... Sí, venga. Vamos a pillar al despota de Bulgaria. Este podríamos mejorar y meter a señor Michael. Vamos a ver si tenemos mejores por aquí. No, no, no. Vale. Vamos a ver cómo está el tema generales. Muy mal, muy mal. Tenemos generales muy malos. O sea, malísimos. Hemos tenido una época dorada de generales en... Hace unos 30, 50 años. Pero a partir de entonces ha ido todo a peor, la verdad. Así que bueno, en fin. No tengo una alianza contigo. Lo cual está bastante malo. Pero bueno. Ah, que eres católica. ¿Y mi hijo? Vale, bueno. Se ha convertido a católica porque el reino de Nápoles es católico, yo creo. Pero creo que no hay otra razón detrás. Porque antes era ortodoxa, si no me equivoco. De hecho, vamos a mirarlo. Ah, bueno, no. A lo mejor era católica de antes. Porque al ser francesa... Así que me cuadra. Una fiesta de disfraces. Voy a hacerlo aunque realmente me da miedo. Porque algunas veces he hecho fiertas de disfraces y... Y me han asesinado en una fiesta de disfraces. Así que... Mal, mal, mal. Caca. Creo que bailaré toda la noche. Ahí a tope. Pa, 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 pa. Vale. Pues nada, vamos a tomar esto. Yo creo que con eso ya... Ah, pues no. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser atacar a este ejército. Dejarnos de bobadas. Y terminar la guerra cuanto antes. Así que venga. Vamos a hacer un doble ataque. Y así nos quitamos de encima esta guerra y el penalizador con nuestros vasallos. Con puntos de batallas que nos hacen falta, la verdad. Muy bien, ya tenemos el 100%. Pues venga. Paz. Y conseguimos el condado de Zeta. Que vamos a entregar a... Bueno, no nos lo vamos a entregar a nadie porque quiero... Hacerme con el ducado de Dubrovnik y entregarlo. Así que de momento nos lo quedamos nosotros. Y nos vamos haciendo con la costa. Vale, por otra parte... Estaba este... Esta cosita que había aquí. Vamos a crear la guerra. Y vamos a llamar a nuestro querido amigo. Y vamos a sacar a nuestras tropas. Nuestras propias tropas. Deberían ser suficientes. Muy bien. Así nos... Terminamos de... Vamos, es que este creo que se independizó. Si no estoy equivocado. Entonces, pues bueno. Sí, vamos a aceptar todo lo que sea buen rollo contigo. Guay. Me da miedo lo que está sacando aquí. ¿Qué está sacando y por qué? Vale, son pocas tropas. No, no tengamos miedo. Van a... Cefalonia. Cefalonia, cefalonia... Ah, cefalonia. Tú te quedas ahí arrinconada. Y vamos a atacarte... Con lo mejor, entre comillas, que tenemos. Lo cual es un poco triste. Pero bueno... Bueno, menos es nada. Vale, nos hacemos un poco de puntuación con la batalla. Y experto en montaña, líder en caballería, líder en infantería. Vamos a poner. Contantinos. Vale, vamos a poner a este. Y vamos a asediar este territorio. Este condado. Que no me acuerdo el nombre porque es bastante curioso. Medone. Mezone o Medone. O como se pronuncie. Nombre impronunciable francés. Ya sabéis vosotros de eso. Vale, intentan huir, pero nada. Son destruidos fácilmente. Muy bien, pues nada. Que siguen bajando estos penalizadores. Y lo próximo sería conquistar a Rata. Que significaría una guerra contra... A que este buen hombre. Vale, muy bien. 37.000 cash. Lo veo muy chungo. Bueno, 37.000 cash no tiene sentido eso. 37.000 cash o 37.000 hombres. Pero 37.000 cash no. Serpare no. Sarpullido. No me gustan tus mierdas. De hecho, voy a hacer una cosa. Lo que más salud te da... Mira, podría escoger esta. Que te da más... Marcial. Así que te voy a poner eso. 19. Eso mola más. Me da más salud. Muy bien. Estoy en la flor de la vida ahora mismo. Estoy en el momento álgido. Muy bien. Vale, pues yo creo que con una... Con un asedio creo que va a ser suficiente. En caso de dos incluso, pues... Bueno, no lideramos el asedio, se supone. Aunque tengamos... Estemos liderándolo directamente, pero... En fin. Vale, vamos a... Tomar. Me done. Y... Te haces independiente. Curioso, cuanto menos. ¿Eres una república? No, ¿verdad? Porque no tienes... Vale. Probemos algo nuevo. Venga, me la juego. Me siento fantástico. Oh, eso mola. Perfecto. Muy bien. Buen rollo entonces. Muy bien. Maquinador brillante. Y a Venecia podríamos declarar la guerra por ciertos territorios. Voy a reclamar Zara, pero no. No me apetece. Podríamos... Reclamarle estos territorios. Las islas... No sé cuál... Bueno, Zara no. Está tampoco. Esta. Esta y... Y... Esta de aquí sería. Pero claro, uff. Qué coñazo. Me entra la vena más... Más... Wow. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿En serio estás atacando? ¿Y crees que puedes ganar? Pues a lo mejor sí. No, no, no me gusta esto. Te voy a enviar un regalo. Campeona. Que no me fío. Declararte la guerra a ti es muy chungo. O sea, es muy arriesgado, la verdad. Muy, muy arriesgado. Lo que sí que podríamos hacer... Lo que sí que podríamos hacer... Que por cierto... ¿Tú dónde eres? ¿De quién eres? Vale. Eres mío. Perfecto. Podríamos declarar la guerra aquí a nuestro querido... Amigo. El otomano. Así que... Me la juego. Venga. Muy bien. Vamos a... A la guerra contra el otomano. Nos reunimos todos aquí. En plan de colegueo. Tienen muchas tropas el otomano para ser lo que es. Tienen muchas, pero bueno. Mereza la pena. Vale. Vaya Imperio Bizantino. Nos estamos montando así a lo tonto. En pocos años nos hemos montado un buen Imperio Bizantino. ¿Qué es esto? Tantos leones. Vamos a ver. Rey de león. Y este... Ah, este es el duque de león. Y este es el rey de león. Vale. En poco sentido le veo yo todo esto. Por cierto, tú... Uf, qué vuelta más tonta. ¿Te puedo llamar? Pues venga. Mira a ver si te vienes. Te van a ser las risas, tío. Vamos a poner ocho mil. Se vayan a la capital. Muy bien, así me gusta. Buen rollete entre tú y yo. Rey de África. Me encanta lo de África. Es como... No sé. Toda África es mía. Pero no. Con esto no vale. Un poquito más. No tanto. No, no tampoco. Vamos a ver. Si me aclaro. Esto me gusta. Vale. Y con esto... Esto es lo que vamos a mandar. Esto sí. Sí. Pues reventarte. Pero he dicho. Me voy a controlar. Y tú aquí. Venga. Vamos a poner un solo general por ejército. Y así lo tenemos medianamente. Yohanes... No. Cresimir. Ponte aquí, por favor. ¿Y tú? Tú ponte también. Venga. Eso sí. Así por lo menos hay un líder de asedio. ¿Qué nos falta? Regente. Médico. Esa parte a ti. Nunca jamás. Maldita sea. Nunca. Puede crearse un título ducado de... Wow. Me mola. Te lo podría dar a ti. República de Samos. Curioso. Este es el... La tema de Nicea. Tiene bastante territorio. Y luego este es... El Conde. Pues mira. Te lo voy a dar a ti. Aunque suene muy extraño. Pero así tienes un poco de poder. Porque estás en la mierda ahí. Un poco aislado. Así que te lo voy a dar a ti. Nápoles aquí. Así me gusta. Eso es lo que me mola. Eso es lo que me mola. Buena chica. Chica lista. A ver. A ver. Aquí no puede haber tanta gente. Eso es lo primero. O sea. Os movéis. O... Fuerita de acá. Revuelta campesina. ¿Dónde? Tomar por saco, ¿verdad? Ah, pues no. Mira. Aquí al lado. Pues venga. Te voy a mandar. ¡No! Mira que... Mira que... Es que... Sin narices. Tiene narices. Eso es lo que quiero. Vale. Joder. Y este... Vale. Por lo menos tiene ahí un general. Vamos a reventar ahí un poquito. Y tan a gusto. Un rasgo herido. Pues bueno. Tampoco es pa' tanto. No te quejes. Que te quejas por cualquier cosa. De verdad, chico. Vale. Nos cargamos a esta gente. Esta gentuza. Gentuza otomana. Intentaron acabar con nuestro pedazo de imperio. Y no pudieron. Maldita sea. Ni podrán nunca. Jamás. 1453. Caída de Constantinople. Vale. Toma. Y también nos hemos llevado esto. Pues muy... Estás a tope. República de Nicea. No. De Nicea no. De Samos. Eso de la República de Samos está a tope. O sea, está muy azul. Tú. ¿Sabes lo que es el que te ejecuten? Pues ya lo sabes. O sea, es que fijaos. La República de Samos. O sea, es tocha. A ver, tampoco es una cosa muy loca, pero... Es tocha. Claro, el tema es que Venecia tiene mucha influencia por aquí. Y es imposible que haga algo la República de Samos. Bueno, tiene algunos territorios por aquí. Tiene bastantes... Vamos, bastantes enclaves por la zona del Levante y demás. No me esperaba yo... Esto. Venga, un poquito de alegría. Que si no, esto se nos hace eterno. Niño al que educar. Lucha, maldita sea. La lucha es bien. Estás ganando, pero... Vamos a llamarle fiel. El fiel... Uy, el fiel. El perro siempre mola mazo. Está muy guay el evento. Me gusta mucho. Vale, vamos a meter aquí en Constantinople algo más. ¿Qué podríamos meter? O ingresos por impuestos. Está siempre bien eso. Mayordomo. Pues aquí este buen hombre. Que se va a dedicar a investigar. ¿What? Se nos ha muerto nuestra esposa. O sea... O sea... O sea... O sea que... Aquí está mi hijo. Muy bien, campeón. Así me gusta. Vale, ya tenemos a nuestro hijo en el reino de Nápoles, que es ortodoxo y griego. Ojo, piojo. Porque le pueden forzar a que se haga católico, lo cual significaría que el heredero del imperio bizantino sea católico. Y eso no gusta. No es agradable. No mola. No sé si hacerme... Vamos a hacer otro matrimonio. Es que... Por ejemplo, con esta buena muchacha. Que no está mal. Pues hala. Venga. Tengo unos hijos que son muy putos. Vamos. Uno reino de Nápoles y el heredero al imperio bizantino. Y el otro... Duque de Gerson. ¡Ah, por cierto! No se me va a fastidiar. Bien. Se ha muerto este buen hombre. Muy bien. Así me gusta. Me encanta que te mueras. O sea... Bien. Así no se me... Jode el imperio. Muy guay. Tú vete a... El sacro imperio. Y... Nos rendimos. Muy bien. El imperio bizantino. Uy. Bizantino. Toma. No se rinde. Bien. 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 Muy guay. Y esto... A tomar por saco. Muy bien. Felicidad. Nananananananana. Nananananana. Vale. Vale. Pues vamos a entregar estos... Estas pequeñas villas... Baronías y demás. Y obispados. Por cierto, están un poco... Subdesarrolladas. Plafagonía. No puedo usurpar. ¿En serio? Porque estás en guerra, ¿verdad? Claro. Bueno, de momento... Me lo voy a quedar yo. Y cuando puedo usurparlo, entonces ya... Haré el ducado. Pues ni tan mal. Vamos a bajar un poco esto de la amenaza, que está bastante alta. Deberíamos bajarla porque, de hecho... Habrán hecho ya... Sí, efectivamente han hecho un pacto defensivo. Bastante gordo, de hecho. Así que... Calma. Calma durante estos años. Y lo que podríamos hacer ahora... Lo que suena un poco ridículo es... Ver el reino prosperar y construir cosas. Que eso siempre está muy guay. Me falta iría pesada. Venga. Cuarteles. Torreón. Muy bien. Vale. Vale. Y... Llejad por África. No me... No me... No me llames, por favor. No me llames. No quiero. De verdad, no quiero. No quiero, tío. No quiero, ¿vale? No quiero entrar en guerra. Me da igual si te lo quitan. Mejor. Así te puedo quitar de aquí. ¿Qué? 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 Por cierto, ¿puedo formar alianza contigo? No. ¿Pero por qué no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué guerra te has metido? Primero. Ah, vale. Esta era una guerra anterior. Vale. Y luego, esta es... Robar el intrépido en guerra por... Por Nápoles. Uff. No me mola esto. No me mola nada. Robar el intrépido. No me molas. ¿Espera, es mi sobrino? Ah, pero es de Anjou. No me gustan los de Anjou. No me vas a quitar el título. No vas a joder a mi hijo, amigo. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí que le jodes, ¿vale? Oferta para unirse a la guerra. Correcto. Vamos a entrar en guerra. Yo lo siento mucho, lo he intentado, pero no he podido, ¿vale? Vamos a ayudar a nuestro queridísimo hijo. Que debería centrarse un poco y decir, sí, venga, me alío contigo. Pero no, no quieres, es estúpido, mi hijo. Vale, pues estamos en una guerra bastante curiosa, hermosa, fantástica. Bastantes tropas. Al momento está al 0%, así que... Nos puede salir bien. Vale, vamos a mandar a todas las tropas... Que vayan aquí. Y en concreto estas de aquí. Que se vengan hacia acá. Bueno, esta no te da tiempo huir, así que nada. Vosotros aquí. Y que os lleven. Vamos a reunirnos aquí con estas y las llevamos. Vale. Así que, vale, de momento vamos a dejarlo aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre ya sabéis, dadle like, suscribíos, compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Como siempre, en la descripción tenéis el videojuego. Y el último delicia un precio muy asequible. Así que un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!